¡Suscríbete al canal! Tuvimos un par de batallas muy duras que fueron el gusano gigante y un nemesis evolucionado con tentáculos, al cual vencimos, incluso se le cayó la cabeza y se cayó a un tanque de agua. Y ahora ya tenemos todo lo necesario para llegar al final e intentar escapar de la ciudad. Vamos a ver, voy a cambiar, voy a ver que munición llevamos para la última batalla, así que voy a cambiar el amagnum por la escopeta y coger estos cartuchos, porque vamos a encontrar bastante munición de escopeta ahora al final. Y todas las curas posibles, tres curas y lanzagranadas. Así vamos bien. Vamos así, voy a cambiar ahora por la escopeta y la recargo. Vale, pues venga, nos vamos directos al final. Vale, tenemos que... aquí hay un lector de tarjetas de acceso. La puerta aquí vimos nada más llegar a la fábrica. Vamos a abrirla. Ya no necesitas esta tarjeta, la rechazas, sí. Vale, y tenemos bastante fiesta aquí. Hostia, no le dan la cabeza. ¿Las tres? No, pues sí que habían herido las tres cabezas de golpe, tío. Hubiese estado bien. Disparo triple. Y una cura más, la vamos a coger. No nos vendrá mal. Ya la combinamos. Ok. Jill, Jill, ¿dónde estás? Si puedes escuchar esta transmisión, responde inmediatamente. Estoy aquí. ¿Qué pasa? Nos hemos llegado. Los equipos de la escopeta están ejecutando y listos para ir. Estoy en mi camino. La ciudad se va a convertir en la ciencia. ¡Cállate! Y no olvides de tomar ese dispositivo con vosotros. ¿Qué hace? ¿Qué haces? El dispositivo trae la distancia del misil que se ha llegado. Haz seguro que lo traes con vosotros. Ahora escuchen. No te deshacen. Nosotros vamos a sobrevivir esto. ¡Vamos aquí! Vale. Es un receptor de radar portátil. Tienes el receptor de radar portátil. Este nos mostrará... ¿Cuál es la posición del misil que dijeron que iban a lanzar para borrar Raccoon City? Bueno, pues nada. Bajamos. Sé que por aquí también hay balas de Magnum, pero decidí dejar la Magnum porque voy a encontrar muchas más balas de escopeta. Así que nos vamos para abajo. Venga, Jill, que ya nos está esperando Carlitos con el helicóptero preparado. Vale. Tenemos aquí un... Hay un... Un archivo. Vale. Manual del incinerador. Esta planta incineradora es una de las instalaciones que queman los elementos disponibles que recibimos del laboratorio. El incinerador quema los desperdicios que no pueden descomponerse en la sala de tratamiento. También provee de electricidad la instalación mediante un generador eléctrico de energía termal. Parte de la electricidad se almacena en la gran batería instalada en los sótonos de las instalaciones. La electricidad se usa como fuente de energía auxiliar. El circuito de energía auxiliar será activado una vez que las tres unidades de circuitos auxiliares estén colocadas correctamente sus enchufes. En caso de que los circuitos no se conecten automáticamente, una persona puede conectarlos manualmente para activar el sistema. Vale. Esto lo vamos a ver ahora mismo, al final de... En la última pantalla del juego. Primero voy a borrar esta... Voy a limpiar toda esta zona. Vale. Yo sabía que tú estabas para... Para molestar. Ya está muerto. Y este creo que también está muerto. Vale. Y aquí tenemos cartuchos para el escopeta, ¿ves? Tenemos dos más, así que... Y por aquí está todo listo, ¿no? No hay nada más. Pues nos vamos. Vamos a dar al desguace de coches ahora mismo. Vale. Esta es una parte que por algún motivo, por la prisa del... De ver que el misil viene por ahí, pues nunca... Nunca me he parado a revisar. Pero... Sí que es una... Hay... Hay algo ahí. Vale. Archivo de fotos clasificadas. En mi opinión, creo que es demasiado pronto para utilizar esto. La espada para Celsus. En combates reales. Sin embargo, será de gran ayuda para adquirir el virus G que Umbrella ha desarrollado. La potencia del cañón de carriles es satisfactoria, pero date cuenta de que todavía presenta algunos problemas. Coronel de la División Tecnológica. Franklin Hart. O sea, estaban diseñando... Mira. Hay un Tyrant aquí, me llamas. El cadáver de un gran ser con forma humana. Un olor a quemado impregna al aire. Parece Mr. X, ¿eh? ¿Puede ser Mr. X de...? Mr. Resident Evil 2. Tiene todo el aspecto. Vale. Hubo una explosión. La puerta no se abre. Es decir, encerrados. Y no hay nada que hacer. Vale. No sé si habéis visto. Ahí hay una batería con el número 1. Aquí hay otra. Y aquí hay otra con el número 2. Bueno, y la tercera que está aquí con el número 3. La vemos ahora mismo. Bien. Esas son las baterías que tenemos que conectar manualmente. Estaba echando un vistazo también. A ver cuántos archivos me han faltado. Veo que me faltan dos primeros archivos. Otro aquí. Bueno, solo me han faltado tres archivos, ¿eh? De todo el juego. No está mal. Nos hemos cogido casi todos los archivos. Vale, bien. Vamos a continuar. Que no está la cosa para bromas. No sé si os dais cuenta. Donde el radar tenemos unos números. Los tres primeros números más o menos vienen simbolizando los segundos, ¿eh? Tenemos 380 segundos para llegar al final del juego. Eso no es demasiado tiempo. Vamos. Así que empuja la batería y vete espabilando. No son exactamente segundos. Es un poco más, pero poquito más. Y ahí lo tenemos, se ha vuelto. Tan guapo y bonito como siempre, ¿no? Claro que sí. Pues ya te voy a meter un tiro ahora, ya lo primero. Así. Vale. Me he llevado un golpe. Va a venir por aquí y va... No, se encarama por arriba. Bien. Pues voy a empujar esta batería. A ver si me da tiempo a pasar para el otro lado. Hijo de puta. ¿Cómo vamos de...? Bien. Estamos en bien. Ven por aquí. ¿No sabes bien por dónde venir? Cabrón. Vamos. Es que dispara muy lejos. Vale, se está ativando el cañón y no tengo anemisys en su sitio, ¿eh? Estamos en problemas. Estamos en problemas graves. El cañón va a disparar y Némisys no está donde tiene que estar. Venga. Ay, venga. Venga. Vamos, vamos Pues nada, escopeta limpia Ya no sé si le estoy Ya ni le estoy dando Vuelve aquí, vuelve aquí La madre que te parió, estamos hasta los huevos de ti Vale, bien, pues nos vamos ya El misil está cada vez más cerca Hay que irse No se muere, tío, es que no se muere No se muere El enemigo más duro de las tres primeras Resident Evil, pues lo matamos Es que lo matamos, extermina al monstruo Lo exterminamos No se muere Vale, ahora sí que ya Nemesis es historia Ya se echa vapor y se encoge como todos Bien, el misil está a puntito, eh Lo veis ahí en el radar, así que vámonos ya Ha sido un final muy épico Jill en todo su esplendor Y eliminando Aberraciones de Umbrella Como en todos los Resident Evil Venga, vamos allá Activa el ascensor y nos vamos Vale, ya se escucha el helicóptero ¡Chill! ¡Por aquí! I guess we're all set All right then, we're out of here Oh no It's here It's time to go That's it, I've had it This time make them too far And now we have a rather unfortunate turn of events It seems that the President and the Federal Council have passed judgment over the civilians of Raccoon City The President and Federal Council have ruled that the Bacalus Terminate operation is the best force of action for this extreme situation and have since executed Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map Current reports of the death tolls surpassing the 100,000 park Our hearts go out to those poor civilians Of Raccoon City And now we're out of here Bueno, hasta aquí el Resident Evil 3 Nemesis Espero que os haya gustado Os dejo con el final y con la pantalla del tiempo total de juego y el rango Ir estando atentos al canal para más gameplays Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo Que es mi videojuego de Resident Evil favorito Y nos vemos por el canal Un saludito, hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!